A finales de 2012 inició la instalación de parquímetros en diferentes colonias de la delegación Miguel Hidalgo, así como en otras zonas de la Ciudad de México, como la Roma y la Condesa. El Comité Vecinal de la Colonia Ansures se ha pronunciado contra la instalación de parquímetros, pues consideran que el actual Reglamento de Tránsito y Vialidad deja infinidad de puntos sin resolver, como el destino del dinero recaudado, la distribución de los espacios para personas con discapacidad y, sobre todo, la disminución de lugares para las familias que tienen dos autos o más, así como aquellas que reciben visitas. Estamos procurando que exista un consenso vecinal o consulta ciudadana para que los vecinos estén de acuerdo, si están de acuerdo con el programa de parquímetros, sí o no. Nos han adelantado que va a haber una modificación al Reglamento de Parquímetros, en ese sentido dependerá ya de la factibilidad de la colonia, de que nos otorguen dos lugares de estacionamiento por vivienda con o sin cochera. Actualmente, como está el Reglamento de Parquímetros, es totalmente un rechazo hacia ellos. Estamos ahorita en una mesa de diálogo, que en primera, que cambien el reglamento de los parquímetros para que sea más fácil y que les convenga también a los vecinos. En lo particular, no a los parquímetros con el reglamento actual y creo que la general de los vecinos está muy dividida, es decir, hay algunos que están en contra del reglamento actual, hay otros que lo aprueban y pues no hay un consenso aún. Se está poniendo un impuesto más disfrazado, ya que realmente no tiene ningún beneficio. Si tú ves la calle, casi todos los carros que están en esta son de los vecinos. Yo para mí no lo veo ningún beneficio porque la verdad, están privatizando las calles, es una y dos, están mucha gente que viene a trabajar aquí. La verdad, pues no les quieren facilitar un tarjetón o que hagan un tipo de convenio para que les puedan tener un precio accesible. Yo estoy en total desacuerdo porque lo hicieron de una forma britaria, sin ni siquiera hacer una consulta y lo hicieron cuando todo mundo estábamos de vacaciones, vinieron y pintaron las rayas en la noche, lo cual se me hace que están actuando de mala fe porque no lo están haciendo de acuerdo con todos los vecinos. Empezaron a pintar las rayas en las noches, los parquímetros, las torretas, la mayoría las pusieron en las noches del 24, 25 hasta el 31. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso, nos hicieron una, la delegación vino a dejarnos unos formatos para saber si queríamos o no queríamos. Según yo, todos los vecinos dijimos que no y sin embargo de pronto nos pusieron los parquímetros arbitrariamente y en contra de lo que nosotros manifestamos. Pues no me agrada porque me están cobrando más, yo pago impuestos y todavía me cobran los parquímetros y no veo en dónde está el dinero porque si ves las calles no están en buenas condiciones, de menos que nos digan en qué ocupan el dinero y con mucho gusto pagamos. No estoy de acuerdo, afectan a uno que vive aquí porque las casas tienen pocos lugares de estacionamiento, algunos tenemos dos, tres lugares, tres vehículos perdón y no tenemos dónde poner los coches. Hay vehículos, hay casas de habitación sobre todo en la colonia Ansures que es una colonia muy vieja que nada más tienen un garage o tienen medio garage porque anteriormente los automóviles no se utilizaban tanto, ahora ha sido un conflictivo de que los nuevos vecinos, los nuevos propietarios ahora ya tienen varios automóviles y lo que procura la gente es estacionarse afuera de su casa. O sea, tenemos estacionamiento pero no es bastante porque tenemos hijos. Lo que pasa es que todos aquí tenemos familiares y nunca ha habido parquímetros, por eso nos manifestamos en contra de ello. Como muchos de mis vecinos nuestras entradas tienen una cierta altura y mi camioneta es muy amplia, muy grande y muy alta, una de ellas, o sea la camioneta no entra, entonces yo tendría que modificar totalmente mi entrada, el techo que está de dos aguas de mi entrada y modificar también mi saguán, entonces se me hace injusto que yo pague más de 36 mil pesos anuales de predial y todavía tengan que modificar mi casa para meter mi otra camioneta. Tengo mi esposo, mi hija, yo y otra hija inválida que necesitamos un coche a fuerza, afuera de la casa, entonces necesitamos cuatro coches a fuerza y entonces si nos ponen el parquímetro en esta callecita nunca vamos a tener lugar para estar dejando los coches y no estamos nada de acuerdo con esto. ¡Gracias!